Inazuma Eleven Victory Road, el nuevo título de la saga que tanto amamos de level 5, por fin ha dado señales de vida tras una larga espera, varios retrasos y algún que otro porrillo de Akihiro de más. Ayer mismo tuvimos una nueva actualización del blog de desarrollo con avances del juego, algunas imágenes y novedades que sin lugar a dudas nos ha dejado más que satisfechos a nuestra comunidad. En el vídeo de hoy voy a analizar en profundidad todo lo que se nos ha enseñado, algunas teorías que he visto muy posibles y que se enlazan perfectamente con este nuevo gran título de Inazuma Eleven y los detalles más ocultos. Así que dicho todo esto, comencemos. Lo primero y lo posiblemente más destacable es un nuevo lavado del logo del juego, que también incluye el cambio del título. Ya pasamos de llamarle Inazuma Eleven Great Road of Heroes a Inazuma Eleven Heroes Victory Road. También se nos ha enseñado este dibujo que estáis viendo en pantalla, que se ha rumoreado que va a ser la nueva portada del juego. Yo la verdad lo dudo. Pienso que es una portada bastante simple y que no llama tanto la atención, aunque eso no quita que obviamente el dibujo esté guapísimo. Observamos a Unmei en el centro de la imagen y detrás podemos observar a personajes completamente nuevos, ¿vale? La gente que está diciendo que ahí está Jack, no, no es Jack. Es un personaje completamente nuevo ya que esto está confirmado. Todos los personajes que van a aparecer en la historia de Unmei son completamente nuevos. Y el texto que pone a la derecha del dibujo dice lo siguiente. Las nubes se transforman en relámpagos. Esto hace referencia a que en el juego no hay club de fútbol y estos tendrán que crearlo y llegar a ser buenos porque, básicamente, por lo que se ve, son unos mataos. Y de ahí el nombre Victory Road. También hace referencia a que de las nubes salen los rayos. Y los rayos, pues, es... Entre tú y yo, el logo más representativo de Inazuma Eleven. Aunque de esto ya lo haremos más adelante. Sigamos con otra imagen que se nos ha enseñado que nos habla de la jugabilidad del juego. Y es que en este juego vamos a tener una jugabilidad totalmente libre a tu gusto. Que si quieres jugar en vertical, juegas en vertical. Que si quieres jugar en horizontal, juegas en horizontal. Que si quieres jugar con el táctil, pues juegas con el táctil. Que si quieres jugar con joystick, juegas con joystick. La amplia libertad que han dejado la jugabilidad de este juego me encanta. También nos han dejado esta imagen de Byron en la que podemos observar que va a lanzar a puerta. Y esta va a ser un poco la interfaz de chute con las super técnicas y demás. La verdad, una interfaz bastante, bastante bonita. Me gusta. Vale, y a partir de ahora vamos a analizar los detalles más ocultos. Vamos a enlazar un par de cosas. Y os voy a presentar un par de teorías bastante, bastante creíbles. Y que es muy posible que pasen estas acciones en el propio juego. Así que vamos a ello. Vale, como podéis observar en pantalla. Tenemos un mapa desde un plano de arriba. Y luego tenemos diferentes dibujos que son planos más detallados del mapa y de lugares que vamos a ver dentro del propio juego. Y como veis aquí, os he marcado y os he enlazado un poco cada dibujo donde estaría situado en el mapa. Vale, así ya os podéis hacer una idea. Tenemos aquí unas escaleras bastante, bastante grandes que se ven en el dibujo detallado. Y que bueno, básicamente sería la entrada al instituto. Luego arriba tenemos también la entrada al instituto como tal. Donde están las clases y demás. Abajo tenemos el típico caminito de cereza, flow, anime, romántico. Que bueno, siempre ha estado presente en Inazuma Eleven, en la saga original, en Gou y en Ares de Orión. Y también estaría situado en la entrada. Luego tenemos una especie de patio circular que se encuentra arriba en una especie de pequeña montaña. También observamos el club de béisbol. Que básicamente este instituto solo va a tener club de béisbol. No va a tener un campo de fútbol ni va a tener club de fútbol. Y es por eso que os he dicho antes que los protagonistas de este juego van a crear el primer club de fútbol. Luego ya os enseñaré más motivos para que me podáis creer. Y básicamente arriba observamos que hay una especie de trastero o almacén. Donde teorizo y pongo la mano en el fuego que ahí se va a situar el club de fútbol. Y como he dicho anteriormente, los protagonistas van a hacer reformas. Y le van a dar un lavado de cara al recinto para transformarlo en un club de fútbol. Y se me ha olvidado comentar que este instituto se llama Instituto Nagumo Ara. Y está situado en Nagasaki. Tócate los cojones, no tienen un mejor lugar. Me gusta mucho la estética que toma este juego. Ya que en vez de ser más futurista o urbano. Se han decantado por un estilo más rústico y natural. La verdad me gusta mucho, sinceramente. Y en la última imagen del blog nos han enseñado estos dibujos. Que tienen más importancia de la que creéis. En el texto de la izquierda pone. He llegado al instituto y no hay club de fútbol. Y en la de la derecha pone. Tú no eres así. Detente. Y aquí es donde quería llegar. Se viene teoría. Unmei va a llegar al instituto Nagumo Ara. Es un alumno nuevo y es su primer día. Allí conocerá a los chavales de su clase. Donde encaja bastante bien con todos. Excepto con uno. Que es ni más ni menos que el chico que se nos enseñó la semana pasada. Este mismo intentará hacerle la vida imposible a Unmei. Y de lo contrario el nuevo chico del pelo rosa lo va a defender. Y le va a parar los pies. Por eso mismo en esta imagen de aquí vemos como el bully le acaba de meter un balonazo en el pecho a Unmei con su balón. Sabemos que el balón es del bully porque observamos que hay detalles como dibujos de su pelo, firmas de chicas. Es el típico chaval así de instituto bully que va con las tías. Ya sabéis. El típico hijo de la gran puta. Entonces el nuevo chico del pelo rosa va a ser bastante amigo de Unmei. Va a tener una rápida amistad con él y lo va a defender cueste lo que cueste del bully. En este otro dibujo también vemos que este mismo chico está defendiendo a Unmei de posiblemente una paliza que se va a llevar. Y vemos que Unmei lo intenta frenar por miedo a meterse en problemas o yo que sé. Unmei tiene pinta de ser un chaval bastante timidillo. Es que ya os lo dije. Desde el primer momento que vimos al tío este ya sabíamos que va a ser un pedazo de hijo de puta. Pero bueno, también vemos una imagen de Unmei dirigiendo el nuevo equipo de fútbol con la gente que sí le cae bien y que quiere llevar al club de fútbol a lo más alto. Por si no lo sabéis Unmei no puede jugar al fútbol por un trauma del pasado y por eso pues en este juego va a ser gerente a priori. También nos han comunicado que el juego tendrá dos historias. La de Unmei, una historia totalmente nueva con personajes originales y digamos que el modo historia del juego, el principal. Y luego el modo crónica que es el modo más fanservice con todos los personajes y demás. Vamos, lo que se nos enseñó el año pasado. El blog cierra diciendo que a finales de año tendremos más novedades y que esperemos un poco más porque el desarrollo del juego va muy bien. Y la verdad eso hace unas esperanzas de la hostia. La verdad eso me crea una posi... posi... joder... positividad que vamos, incalculable. ¿Qué pensáis de todo esto? Yo la verdad es que no puedo estar más contento. Ver como Inazuma Eleven Heroes Victory Road va muy bien y que el desarrollo va de puta madre. Me hace pensar que esto está valiendo la pena cada segundo. Tenemos muchísimo hype por el juego y ahora solo falta esperar a ver si dicen novedades. Que bueno, ya tenemos confirmado que van a ser a final de año. Y poco más. Ahora hay que estar como siempre con las esperanzas, trayendo contenido y cada día es un día menos para gozarnos este pedazo de juego. Dicho todo esto, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos muy pronto por el canal. Dejad un like, suscribiros, lo de siempre. Y hasta la próxima. Adiós.